¿Qué es la alianza de 10 organizaciones para defender los parques nacionales? El último gobierno ha dejado un legado importante en parques nacionales, entre otros el parque más grande de América Latina, que es Chibiriquete, que es un verdadero tesoro. Pero al mismo tiempo, los parques nacionales de Colombia, algunos de ellos, se encuentran amenazados. Y por ejemplo, el parque Chibiriquete, el parque La Macarena y el parque Tinigua se encuentran amenazados. ¿Por qué? Porque con el posconflicto se ha desatado una enorme deforestación del gran corredor que existe entre Chibiriquete y la Cerranía de La Macarena. Y entonces, ¿qué tiene que hacer ahí, parques como vamos? Entre otras cosas, pues denunciar, presionar al gobierno, presionar a las entidades para detener la deforestación, pero por otra parte, claramente generar alternativas para resolver muchos de los conflictos que hay en parques nacionales, proponer políticas para resolver conflictos socioambientales que hay en los parques nacionales, y naturalmente hacer de observatorios. ¿De dónde sale, parques como vamos? Pues bueno, sale de una conversación que tuvimos el empresario Alejandro Santo Domingo y yo sobre los parques nacionales de Colombia. Él y yo preocupados por las amenazas que hizo de los parques. ¿Por qué él preocupado? Porque él es una persona muy comprometida con el tema ambiental. Entre otras, la financiación de los estudios para la creación de los nuevos parques del gobierno Santos, pues en buena parte lo financió la Fundación Santo Domingo, y haciéndonos la pregunta de qué hacer, dijimos, bueno, se necesita una organización que defienda los parques nacionales. Y entre otras, desde la Fundación Santo Domingo, conjuntamente con la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, armamos Parques como vamos, invitamos ocho organizaciones a hacerse miembros de Parques como vamos, y hoy en día es una alianza de diez organizaciones, todas las cuales ponen recursos en especie o en dinero para adelantar esta gran actividad de la Defensa de los Parques.